Hola, hola, ¿cómo están mis mujeres hermosas y exitosas mujeres de impacto? ¿Cómo están? Les saluda Mónica Tapia y aquí me encuentro con mi guapo esposo manejando por las calles de Estados Unidos. Miren qué bonito, está haciendo una lluvia riquita, esa lluvia rica, esa lluvia apapachadora, así que te dan ganas de estar viendo así, todo rico. Y la verdad me encantan a mí estos climas y se ve, porque se ve precioso, los árboles se ven hermosos, se ve linda la vista y bueno, viendo esta vista tan hermosa quería aprovechar con todas ustedes para mandarles un mensaje de empoderamiento para todas aquellas que nos encanta seguirnos desarrollando y les quiero dar tres tips, tres tips poderosos que a mí me han ayudado muchísimo. Número uno, toma nota, número uno, agradecimiento. Siéntete agradecida con tu pasado, siéntete agradecida con tu pasado porque si estás agradecida con tu pasado vas a mejorar tu futuro. El agradecimiento es la llave de toda riqueza. Número dos, toma nota, decreta, decreta con amor, decreta con pasión, decreta lo que anhelas realmente dentro de tu corazón. Yo anhelaba conocer personas que estuvieran viviendo su propósito de vida, anhelaba conocer y asociarme con personas que tuvieran libertad financiera. Yo anhelaba tanto viajar en familia, viajar con mi esposo, viajar con mi hija, viajar con mis padres, anhelaba conocer muchísimas ciudades, países, Europa. Yo lo anhelaba tanto de corazón que el día de hoy estoy viviendo mi propósito de vida. Así que no te canses de seguir decretando y decretando y visualizando lo que anhelas. Va a haber personas que te van a decir que no lo hagas, que estás loca, que no sueñes, que eso no es para ti. Pero ¿sabes qué? Tenles compasión. A esas personas tenles compasión. Porque si te están diciendo eso es porque no están viviendo su propósito de vida. Así que mándales muchísimas bendiciones para que todas esas bendiciones se te regresen a ti a chorros. Número tres, toma acción. Toma acción de todo lo que tú anhelas. Recuerda, no hay reacción sin acción. Desarrollate, desarrolla tu mente, desarrollate. Invierte en ti, invierte porque recuerda, si inviertes en tu mente vas a generar ingresos en tu bolsillo. Recuerda que cuando tú tomas acción, cuando tú te desarrollas, obtienes sabiduría. Y toda la sabiduría te va a traer todo tipo de riquezas. No solamente riqueza monetaria, sino riqueza, paz mental desde el área financiera, riqueza espiritual, riqueza emocional. Todo tipo de riquezas cuando tú te conviertes en una mujer sabia. Así que si tomaron notas, esto fue de mi corazón para todas ustedes. Con mucho amor, decreta, toma acción y sé agradecida. Nos vemos en el próximo video, Mujer de Impacto. ¡Las quiero muchísimo! Les mando un saludo desde Estados Unidos. Adiós, guapo. Adiós.